Buenos días amigos, hoy estamos más temprano porque tengo que salir, estamos más temprano poniéndole el agua aquí a los pájaros para por lo menos adelantar algunas cosas. A ver si me da tiempo de ponerle la pasta de huevo, estoy apurado. Voy adelantando lo que puedo. Por lo menos quiero dejarle el agua limpia. A esta vía de un loto se lo voy a tener que hacer más tarde. Me interesa por lo menos el agua limpia,рейone. . Por lo menos lo que me gustó mucho, lo que me gustó mucho. Me extendía a 30 minutos después. Yo lo quiero dejar. Lueva un poco de agua. Las las manos, las las manos, las manos. Ahora me vengo al agua aquí limpia, bueno deja ver si me da tiempo hacerle la pasta porque me tengo que ir, me tengo que salir. Bueno hablamos ahorita más tarde amigos, ya ustedes saben, compartan el video, suscríbanse al canal y denme like ahí. Nos vemos un poco más tarde porque estoy un poco apurado hoy. Buenas tardes.